Gente, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo video, una reacción. Por fin, gente, quería reaccionar a un partido, y qué mejor partido que Atalanta contra el PSG. ¿Por qué Atalanta, gente? Porque está Duan y Muriel, que la están rompiendo mal en el Atalanta. Están jugando muy, muy bien. ¿Y por qué no el Atalanta podría ser semifinalista de la Champions? Y bueno, si no me conoces, muchísimo gusto. Mi nombre es Ana, y si ya me conoces, como siempre, amo que sigas aquí apoyándome en el canal, que sigas viendo los videos. De verdad lo aprecio un montón. Nada, gente, ya empezó el partido, llevan 40 segundos del partido. Ese PSG, que aunque no está jugando en Mbappé, es súper peligroso. Tiene a Neymar, tiene a Icardi. Esa delantera da mucho miedo, más miedo que una cucaracha que vuela. Llegó que va a ganar el Atalanta 2-1. Así, marcador de siempre. 2-1 gana el Atalanta. Su madre, gente, viene a Neymar. Ven de Neymar solo. ¡Ay, se la comió Neymar! ¡Ay, Neymar! ¡Ay, Neymar, lo que te comes! ¡Dios mío, menos mal! ¡Ay, Mbappé está igual que yo! No se lo cree. Ni yo me lo creo. Nadie se lo cree. Por favor, la defensa. La defensa, gente. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, no! Keylor, lo que tapó Keylor, Dios mío. Lo que tapó Keylor Navas. ¡Bien! ¡Dale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te creo! ¡Ay, no! Minuto 13 y el Atalanta está jugando mejor que el París. ¡Ay, pucha! ¡No! Otra vez Neymar solo. Le va a pegar. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Se la vuelve a comer el París. Pero... No, Dios mío. Neymar los tiene... rotos en la defensa, gente. ¡Ay! ¡Estamos adelantados ya! ¡Dale, Dubán de mi vida! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Atalanta! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ay, Dios mío! Y empieza Cristo a padecer otra vez. ¡Ojo al medio! ¡Ojo al medio que la tiene Neymar! ¡Ay, Dios santo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no pase! ¡Que no pase ese balón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! Falta. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Nos salvamos otra vez, gente! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay, parcero! ¡Ay, qué haces, arquero! ¡Uy! Menos mal. Menos mal. Menos mal. No, Neymar hoy está. Está jugando bien, pero la definición, gente, bien Neymar ahí, bien Neymar ahí, te di bien. ¿Qué haces? ¡Pero qué ganas de regalar el balón! ¡Qué ganas de complicarse la vida, de verdad! Se acaba el primer tiempo, gente, 1-0 ganando el Atalanta. A ver, el partido no es que haya estado buenísimo. El primer tiempo no ha estado, pues, increíble. Pero igual, están jugando bien. El Atalanta ha tenido opciones, el París ha tenido opciones. Neymar se ha comido todo. Se ha comido dos goles clarísimos y ha tenido muchas opciones, pero menos mal. Menos mal el Atalanta se ha salvado. El París también se ha salvado. Keylor ha tapado dos clarísimas. Arranca segundo tiempo, gente, con opción del París, por favor, por favor. ¿Pero por qué regalamos esos balones? Jugar tranquilos, pero no confiarse, gente. No confiarse, por favor. ¡Tú ya! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no, no te comas eso, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! No, 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 no. Por favor, para en Mbappé, por favor, alguien que lo pare. No, 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 no. Alguien que pare a Mbappé, por favor. ¡Bien! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! Dios mío, ¿por qué dejan correr a Mbappé tanto? Yo sé que es buenísimo, pero alguien que lo pare, por favor. ¡Ay, por favor! ¿Qué haces? ¡Uff! Se la comió Mbappé. Se lo comió Mbappé. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es? La defensa... ¡Regalemos el balón! ¡Regalémosle! ¡No pasa nada, por favor, gente! ¡Concentrados! Cuatro minutos, gente. Cuatro minutos para que se acabe este partido. No, 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 no. No, 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 no. Minuto 89. Toquen, toquen, toquen el balón. Toquen el balón. ¿Por qué no se tiene que ser el individual siempre? Toca. No, parce, y ahora estos contragolpes con esta delantera, Dios mío. No te creo, 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 no te creo. Sáquese balón, por favor. No, 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 no. No, parce, no. Bueno, el partido quedó 2-1, pero a favor del PSG, no lo puedo creer. En dos minutos, en dos minutos, el parís le dio la vuelta al partido. ¡Dale, Muriel! ¡Dale, Muriel! ¿Qué haces, Muriel? ¡Muriel, qué haces! No, Muriel. Subtitulado por Jnkoil.